¿Cómo estás? Y Martina Thorangood, Miss Venezuela 1999 y Virreina del Mundo. Ellas nos ayudarán a premiar a las ganadoras de esta noche. Queridos amigos, así llegamos a la emoción más esperada de la noche. Solo tres nombres, Huarico, Apure y Costa Oriental, solo una de ellas. Será Miss Venezuela esta noche. Es importante para que se estimulen más, chicas, y para que se alegren más, que hablemos de premios. Vean esto. Ahora sí, vamos a llamar al representante de la empresa auditora, el señor Héctor Gutiérrez, que trae los sobres que contienen los nombres de las ganadoras esta noche. Gracias. Ok, tres nombres. A Omar le corresponde mencionar. Tengo aquí el sobre que tiene el nombre de la primera finalista. Señoras y señores, la primera finalista del certamen Miss Venezuela 2000 es... Miss Huarico, Ligia Apetit. Andréina Llamosas, coloca la banda. Norquís Batista, entrega las flores. Felicidades, reina. Ubíquese en el lateral donde ya la esperan los fotógrafos. Para pedirle a las dos señoritas que quedan, por favor, se ubiquen en el centro del escenario. Miss Apure, Miss Costa Oriental. Miss Costa Oriental, Miss Apure. Una de ellas se convierte esta noche en Miss Venezuela. Una de ellas nos representará en el Miss Internacional y la otra irá al Miss Universo 2001. ¡Atención, Venezuela! El momento más esperado de la noche. Irá el Miss Internacional, Miss Costa Oriental, porque Miss Venezuela 2000 es Miss Apure. La señorita de MacBall. La señorita de MacBall. Martina Torobut y Norquís Batista coronan a nuestra nueva reina. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche llena de emoción. ¿Fabiola? Muchísimas gracias. Fue un enorme placer estar junto a ustedes, junto a Mar, junto a Maite. Gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes por estar también conmigo esta noche, por haberme lo permitido. Gracias, Venezuela. Todos son hermosos en este país. Les agradezco mucho. Felicidades. Pásenla muy bien. Y con la imagen de la nueva reina, demostrando que Benevisión es el canal de la belleza, nos despedimos hasta el año que viene, agradeciéndoles enormemente la atención prestada. Mil gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos veremos el año que viene. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!